La dirección del sanatorio integrado de Cañada de Gómez comunica que en el día de 27 de julio 2020 a las 3 horas ingresa una paciente derivada de la ciudad de Carcarañá con diagnóstico de COVID-19. Se encuentra internada clínicamente estable con todas las medidas de aislamiento requeridas y según los protocolos sanitarios vigentes para esta patología. Sus contactos se encuentran sometidos a aislamiento y controles que realiza el Departamento de Epidemiología de la provincia de Santa Fe. Cañada de Gómez, 28 de julio 2020.